La gente pregunta que me ha pasado Porque ellos miran que yo he cambiado Siempre pan randas estará mi vida Me gustaba el pleito hasta con mi tía ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó Antes yo bailaba como pirinola Pero hoy le dan su adiós a la honra Y fui muy contento pues me ha liberado De esas cadenas que yo estaba atado ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó La vida en Cristo era más hermosa Ahora yo me gozo junto con mi esposa Y las cosas viejas en que ya pasaron Todo mi pecado Cristo lo ha borrado ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que Cristo ya me salvó Ahora que soy cristiano la gente a mí me ha criticado Pero no saben que a mi familia mi Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle solo oigo voces que están diciendo Ahí va el hermano, el aleluya, ahí viene el loco, me dicen todos Te invito a que vengas a adorar A quien te vive por toda la eternidad En tus manos tú le puedes alabar Porque eres digno, eres digno de adorar Si quieres fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza a su nombre exaltar Solo comienza a su nombre exaltar En tus manos tú le puedes alabar Porque eres digno, eres digno de alabar Si quieres fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza a su nombre exaltar Y yo te invito a que vengas a adorar A quien te vive por toda la eternidad No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego que está quemando No te quedes mirando a los que están gozando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego que está quemando Hoy yo te quito a que vengas a adorar, a que vive por toda la eternidad Hoy yo te quito a que vengas a adorar, a que vive por toda la eternidad Y del fuego, fuego, fuego te ha de dar, solo comienza a su nombre exaltar Y del fuego, fuego, fuego te ha de dar, solo comienza a su nombre exaltar No te quedes mirando a los que están gozando y métete al fuego, fuego que está quemando No te quedes mirando a los que están gozando y métete al fuego, fuego que está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y me tetea el fuego, fuego que está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y me tetea el fuego, fuego que está quemando Toda la juventud yo quiero invitarles Que dejen la banca y que vengan a adorarles Al Señor Jesús que Él es el único camino Es salvar al mundo y por eso un día vino Antes en este mundo tú bailabas sin cansarte Y ahora para Cristo tienes que acostumbrarte Que la vida en Cristo no es como tú estás pensando Y es que hay mucha gente que se la pasa llorando Esta canción es para que se gocen los bebitos Y también para que se levanten los muertitos Deja que el gozo llene y llene toda tu alma Para que le dances con todas tus ganas Esta canción es para que se gocen los bebitos Y también para que se levanten los muertitos Deja que ese gozo llene y llene toda tu alma Para que le dances con todas tus ganas Reggaetón norteño Alguien cree todo lo es posible 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 Pide hermano, pide, pide creyendo Pide hermana, pide, pide creyendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Hermano danza para Cristo, hermano danza para Él Si la gloria no la has visto, es porque no quieres creer Hermano danza para Cristo, hermano danza para Él Si la gloria no la has visto, es porque no quieres creer A Rey David Jesús a lo criticó, pero a Él eso no le importó No te tienes con las ganas de alzar, que no te importe si a quien quiere murmurar Al cabo a la gente nunca le das gusto Alaba al Señor con lo que tengas, con tus manos, con tus pies, con tu alma ¡Aleluya, aleluya! Hermano danza para Cristo, hermano danza para Él Si la gloria no la has visto, es porque no quieres creer Hermano danza para Cristo, hermano danza para Él Si la gloria no la has visto, es porque no quieres creer Alaba a la vida de Cristo, a lo criticó, pero a Él eso no le importó No te tienes con las ganas de alzar, que no te importe si a quien quiere murmurar Diablo mentiroso, diablo mentiroso Estás enojado porque ya Cristo a mí me salvo Me tenías atado, de los pies y manos Pero esas cadenas que en mí me ataban, rotas estás Diablo tú creías, diablo tú creías Que a los pies de Cristo jamás tendría rendido a Él Pero hoy contento, yo a Cristo le alabo Y en este canto y en esta hora diré por qué Porque mi vida me ha cambiado y la tristeza ya se ha alejado Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Porque mi vida me ha cambiado y la tristeza ya se ha alejado Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Solo por tu gracia Señor Porque mi vida me ha cambiado y la tristeza ya se ha alejado Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Porque mi vida me ha cambiado y la tristeza ya se ha alejado Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Diablo mentiroso, estás derrotado Cristo te ha vencido, allá en el Calvario Pintarte tu raya, mantente alejado Pues a Jesucristo mi vida le he dado ¡Hey! ¡Colombia! Reggaetón norteño Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Maldito diablo está enojado, pues Jesucristo a mí me ha salvado Que la vida en Cristo no es como tú estás pensando Y es que hay mucha gente que se la pasa llorando Esta canción es para que se gocen los divitos También para que se levanten los muertitos Deja que ese gozo llene y llene toda tu alma Para que le dances con todas tus ganas Esta canción es para que se gocen los divitos También para que se levanten los muertitos Deja que ese gozo llene y llene toda tu alma Para que le dances con todas tus ganas Música Gracias por ver el video